Salamanca es y se da siempre como una tierra de encanto. Archivo Paranormal. Existían mucho los brujos, que andaban volando en la noche, pero para allá, para arriba, en la parte que se llama Manquehue. En la noche, los pájaros, todas, 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 todas. Leyendas y tradiciones nada más, brujos hay repoco aquí. Todos hablan de Salamanca, los primeros, ah, la tierra de brujos, sí, porque está la raja de Manquehue. ¿Y cómo se siente usted cuando lo llaman brujo? Me siento bien porque es como un trabajo que hago yo, no me siento mal. Durante muchos años hemos escuchado que Salamanca es una tierra de brujos. Por ello, viajamos poco más de cuatro horas desde Santiago para comprobar la veracidad de esta afirmación. En la última década, Salamanca ha tenido un crecimiento impresionante. La llegada de empresas mineras ha permitido una expansión de la ciudad. Pero por décadas, esta tierra flanqueada por tres valles ha vivido con el estigma de ser una tierra de brujos. Ahora no hay brujos. Ya no hay brujos. ¿Puede brujos? Antes sí. Antes había más brujos. Una tradición que se masificó de boca en boca entre sus habitantes. Sí se cree en el cuento de que sí, acá pasan muchas cosas, hay muchas historias. Uno le pregunta a los niños en la escuela si saben algo de algún brujo, si conocen. Y ellos tienen miles de historias. Y las dan por sentadas. No, si yo lo vi, si yo sé, si mi abuelito me dijo. Y lo tienen como muy arraigado. Se hacen como cargo en ese sentido, en creerlo y en seguir generación tras generación hablándolo. Pero hoy, casi de manera unánime, los habitantes de Salamanca coinciden en que la mayoría de las brujas y brujos ya no están. Antes sí, pero ahora no se ve acá. Ahora no, son muertos. Pero nosotros comprobamos que quedan muy pocos. Quizás no montan en escoba, no hacen hechizos, pero sí leen los oráculos, el tarot, ayudan a sanar con hierbas medicinales y hasta son capaces de sacar el mal de ojo. Son quizás los últimos exponentes de la magia y la brujería en Salamanca. ¿Se siente orgulloso de ser un brujo? Sí, soy famoso en todo Chile y fuera de Chile. De todas partes la gente me llama, me hacen consultas, preguntas. Yo recorrido todo Chile trabajando con mi profesión. Pero usted es un brujo bueno. Lógico. ¿También existe la brujería mala? Existe también, sí. El maleficio se llama eso. ¿Usted es brujo o usted es mago? Ambas cosas. ¿Por qué? Porque la magia y la brujería están unidas. Porque para hacer magia hay que recurrir a la brujería. Para recurrir a la brujería hay que buscar la magia. Hay que ser un encanto. A sus 89 años, don Carlos Tapia sigue atendiendo en su casa. Lo mismo que Eduardo Rufat. Ambos son herederos de la tradición de brujos. Aunque ninguno de ellos fue parte de los supuestos aquelarres que se desarrollaban en la Raja de Manquegua. Una henditura natural en la cima de uno de los cerros que delimita a esta ciudad. Es aquí donde históricamente se reunían los brujos una vez al año. Si vayan a la parte de Manquegua, vayan a salir de la albolera para adentro, había muchos brujos. Todos hablan de Salamanca. Lo primero, ah, la tierra de brujos, sí. Porque está la Raja de Manquegua, entonces ahí ellos asocian. Se dice que ese lugar durante mucho tiempo fue punto de encuentro de los brujos. Es, no fue. Es el encuentro de personas. De personas que tienen mucho conocimiento. Que se reúnen una vez al año. Pero no se sabe qué fecha es, solamente lo saben ellos. Que son personas con mucho conocimiento que han hecho el bien. Y se reúnen una vez al año. ¿Usted ha ido? No estoy en ese nivel todavía. Al interior del Valle de Chalinga nos encontramos con este santuario de la naturaleza. La Raja de Manquegua. Para algunos, un lugar lleno de misticismo, pero hoy están tratando de cambiar esa fisonomía. Arturo Godoy Chávez es el representante de la comunidad de Chalinga. Y quien vela por la mantención de este imponente lugar. Un cerro escarpado, al que solo se puede llegar escalando o bien montado a caballo. Otro objetivo de nosotros declarar santuario de la naturaleza es para protegerlo, tal como está. Pero también existen cosas que se hablan, que no están debidamente reconocidas, certificadas y que existan. Y eso es lo que se refiere usted, que casi nunca hablo de esto yo. El tema de la brujería, de esas cosas. Y va de ese tema. Para él, al igual que para las autoridades comunales, lo primordial es velar porque la denominada Raja de Manquegua sigue siendo esta maravilla de la naturaleza. Una inexplicable y sorprendente hendidura en la roca que va mucho más allá de lo que muchos afirman, que es la supuesta cueva de los brujos. Hablan cosas que no son comprobadas. Y hablar con una mentira es engañar a la gente. Y eso a mí, el trabajo que estoy haciendo yo hoy día como declaratorio de santuario no va por esa línea. Su escepticismo contrasta con el relato de quienes afirman haber conocido a los brujos. Aquellos que vivían y hasta se reunían en la Raja de Manquegua. Es el caso de Carlos Tapia, quien nos habló de Alberto, un delgado hechicero que le contó personalmente detalles de lo que al interior de esta hendidura natural existía. Y esta cueva me dijo que deslindaba con otro cerro que está al interior para allá. que era muy larga por debajo de la tierra. Ese relato tal vez coincide con lo que conoce don Arturo Godoy, pero difiere absolutamente cuando lo sobrenatural se hace presente. El espíritu de nosotros, me dijo don Alberto, está ahí. Y en la noche nosotros salimos. En la noche el espíritu de nosotros sale, me dijo, volando y recorre los espacios de todos los pueblos. Especialmente Salamanca. Claro. Y es el pajarito que nombra la gente el tuetue. Es el espíritu de los brujos de aquellos años que ya no existen. El testimonio de don Carlos se repite entre los habitantes de la ciudad. Basta acercarnos a la plaza para recoger estos impresionantes relatos. Había una junta de personas de cierta edad y que hacían unos ritos. Aquí había brujos que se transformaban. Los chonchones que le hacían, cantaban mucho aquí por encima de uno. En la noche, los pájaros. Yo los vi en mis propios ojos. ¿Qué vio? Una acusión larga, así como a tabula, así. Por un gallo que iba como volando. Yo tenía como nueve años. Los vi yo. En pleno verano. De anoche. ¿Y eso era un brujo? Era un brujo hace tiempo. Después me dijo, no, me dijo, son brujos, me dijo. Vamos a ver si era cierto, ¿no? Porque yo como estaba acá con los chicos, tenía poca experiencia. Pero de eso ya no queda nada. O muy poco. La tradición oral es la que mantiene vivas estas historias sorprendentes que se incuban en Salamanca. Una tierra que históricamente asocia a la raja de Manquegua con rituales. Así nos lo explicó la profesora Camila Morales Castro de la Escuela de Aguitas de Chalinga. Un grupo de andinistas con algunos historiadores locales o a nivel nacional hicieron una excursión a la coada de los brujos, a la raja de Manquegua, como se le dice. Y efectivamente al ingresar encontraron una serie de hallazgos que nos hacen pensar que ellos habitaban ese lugar y que también hacían ritos ceremoniales. ¿Por qué? Porque se encuentran vasijas, porque se encuentran que se hacían fogatas en ese lugar. Tiene que haber sido un lugar bastante importante para ellos. El Valle del Choapa es una zona multicultural. Acá vivieron los de Aguitas, previamente los Moyes y fue también el límite sur del Imperio Inca y norte de los Mapuche. En estas tierras coexistieron todas estas culturas para los que el Apu o Cerro Manquegua era más que especial. Pero ¿en qué momento la brujería se asocia a este territorio? Lo que se sabe es que esos mitos paganos que asocian a la brujería a esta zona más tienen que ver con la historia que contaban los indígenas o los trabajadores que tenía la señora Matilde Salamanca. Que ella venía efectivamente de esa ciudad en España y allá se contaban cuentos de brujos. Y estas personas que trabajaban para ella, que se le llamaba como servicio personal, que era como una especie de esclavitud camuflada en esa época, ellos reproducían estas historias de infancia de la señora Matilde Salamanca, de los brujos de Salamanca de España. Pero de a poco y con el tiempo esto se fue tergiversando y se fue creyendo que de los brujos de Salamanca que se hablaba eran los de esta zona. En España también hay una cueva, la que de seguro tiene su parangón en la raja de Manquegua. Pero queríamos tener más antecedentes y por ello nos fuimos hasta la calle Ira Razaval. El número 670 me dijeron que en esta casa vive Eduardo, uno de los exponentes de la magia y de la brujería de acá de Salamanca. ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Bien, adelante. Permiso. Pasen. Eduardo Rufart atiende diariamente en su casa, donde nos aportó otro antecedente para entender la génesis mágica de Salamanca. Que acá antiguamente vivían muchos magos, muchas personas que trabajaban para Catalina de los Ríos de Lisperia, la Quintrala, ¿ya? Eran siervos de ella, eran hacienda Salamanca, ¿ya? Entonces quedaron esas raíces. Tanto de personas que hacen el bien como de personas que hacen el mal. Él, por ejemplo, atiende diariamente a decenas de personas que vienen a consultar el oráculo del tarot o vienen a tratar enfermedades o beneficios. Nos mostró fuera de cámara su santuario, pero no nos permitió grabar allí, donde en piso de tierra, levantó un altar con la imagen de Jesús al medio, Santa Elena a su diestra y una réplica de la Quintrala a la izquierda. Pero al fallecer, su espíritu quedó blanco, porque se encomendó a Dios. Y Dios dice en su palabra, hasta el último día de tu suspiro, si me pides perdón, yo te perdono. Ella pidió perdón. Ella pidió perdón. Por eso yo la uso. No la malta que hay que hacer, porque no la traería. Ella puso lo bueno cuando ella se pidió perdón a Dios. Tras una serie de estudios, un grupo de historiadores constató cómo eran los brujos que vivieron en la hoy región de Coquimbo. Ellos determinaron que la bruja debería llamarse bruja, pero chamantera, que era la persona, ya sea hombre o mujer, que se dedicaba a esas artes de la enfermería, de prácticamente ser los doctores de los pueblos indígenas. Curanderos como los que aún tratan el mal de ojo y otras dolencias, con hierbas medicinales, saumerios y ritos ancestrales. Curanderos es una ciudad mística, a pesar de que estábamos hablando de que lo de la brujería es un mito, sí siento que es una ciudad que tiene un misticismo especial, que las personas tienen un estilo de vida que las hace ser únicas, diferentes. Una tierra rica en tradiciones y en maravillas de la naturaleza, como la Laguna Azul y la Raja de Manquegua. El objetivo de nosotros declarar a Santorio de la naturaleza es para protegerlo, tal como está, pero también existen cosas que se hablan, que no están debidamente reconocidas o certificadas, que existan. Y eso es lo que se refiere a usted, que casi nunca hablo de esto, yo, del tema de la brujería, de eso. Hoy le hemos aportado numerosos antecedentes de esta tierra maravillosa, Salamanca, tierra de brujos, con toda franqueza, creo que esta zona es mucho, mucho más que eso.